Hoy les vamos a contar una historia de Obake Ro Yu Ry Yoko-san Como les dije en el inicio, hoy les vamos a contar este libro Se llama Obake no Kimodameshi De los personajes hicimos un especial de Halloween Si lo quieren ver, lo dejamos aquí en la descripción Está muy recomendado, me gusta mucho Me disfrazo de algo Espero que se diviertan Obake no Kimodameshi Obake no Kdooma Muchas Obake y Esta es Singodameshi Obake y Y ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les pareció el libro? A mí me gusta mucho ¿A ustedes les gustó? Me gustan mucho las lamparitas Porque siento que están un poco bonitas en este dibujo Quizás en lo real no sean tan bonitas Pero a mí me gusta mucho Y ya saben, denle un like No se olviden de suscribirse al canal Pica la campanita Adiós, bye bye Matamiten Jikaimo, tanoshimini Matamiten